hola amigos del rincón bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos al rincón de tu casa donde en este vídeo vamos a ver cómo podemos cambiar unos focos halógenos a unos leds en un falso techo mi nombre es miguel y esto es el rincón de tu casa bueno amigos vamos a comenzar el vídeo aquí tenemos los dos focos y uno que vamos a poner y otro que ya teníamos yo en mi casa tenía unos halógenos y ahora los voy a cambiar por unos leds pero en vuestras viviendas si no tenéis ningún tipo de foco vais a ver cómo se instala simplemente el nuevo bueno comentar que si alguien se da también el caso que tenga unos halógenos los quiere cambiar decir que estos en diferencia de estos lo que le cambia es la clavija de la bombilla la bueno la vamos a ver después lo enseñar un poquito más de cerca el sistema de desanclaje de estos focos de las bombillas pues varía varía y dependiendo del modelo del foco bueno chicos decir a todo esto que no hace falta ser eletricista para cambiar unos focos en un falso techo yo no soy eletricista que vais a ver que es súper sencillo decir a diferencia de un halógeno que ya se montaban anteriormente a unos leds que vamos a montar ahora mismo que ya son más modernos pues decir que estos normalmente llevaban como una redactancia donde bueno transforma la corriente de continuo en alterna para que esto pudiera funcionar esas redactancias que lleva las vais a ver después en el falso techo si alguien está en la misma situación simplemente va a ser cortarla y vamos a poner directo al leds le vamos a sacar eso pero bueno lo vamos a ver después vamos con el montaje del nuevo foco leds que nos compramos para colocar vale pues aquí lo vemos esto tiene esto es por piezas tiene la carcasa tiene la bombilla leds tiene este arillo que viene aquí ahora os voy a decir por aquí es y después tiene la carcasa que nos va a enganchar en la bombilla y esta es una pieza que os voy a explicar ahora para qué es vale si queremos montarlo esto es lo que tenemos que hacer bueno en este sistema este sistema si intentamos meter la bombilla por aquí vamos a ver que no nos entra bueno pues este sistema va a depender de cada de cada pieza de halógeno que vayamos a comprar pero si no preguntar dónde lo compréis pero bueno esto es un modulable este sistema es así cogemos el foco y no lo metemos por aquí porque no nos entra sino lo metemos al contrario lo vamos a meter por aquí es súper sencillo aquí lo vemos y simplemente para aguantarlo lo vamos a aguantar con este y bueno con esta anilla que tiene aquí lleva justo aquí lleva dos agujeros uno aquí y otro aquí por dentro y estas piezas de esto de esta carcasa estas dos que tienen punta tienen que ir en esos agujeros no sé si se puede apreciar en la imagen pero bueno os lo voy a poner así para que podáis verlo aquí tiene los dos agujeros uno aquí y otro aquí vale pues nada cogemos el alambre y lo hacemos encajar así de fácil nos encajó en este y nos encajó en este y simplemente la bombilla ya está colocada este sistema es así hay otros que se pueden anclar desde dentro llevamos piezas desde dentro para anclarlo fijaros en el sistema y nada más una vez que tenemos esto así solamente nos queda meter esta pieza que es la que nos va a enganchar en la bombilla simplemente vemos que es de hacer medio giro media vuelta nada más es meterlo en los dos agujeros y esa media vuelta y ya estaría enganchada veis que sencillo tendríamos el foco ya para colgarlo y ahora aquí tenemos la opción de podemos coger esta pieza suelta y después conectar esto nosotros con una regleta o también ya vienen pues nada así para montar así estoy aquí los cables de corriente después vamos a ver cuando lo conectemos y después ésta llevaría esta tapa perfectamente se puede hacer sin esto sí que si no queremos esta pieza se la sacamos y lo dejamos así tal cual está esto no se va a ver que va a ir por dentro del falso techo bueno explicado esto nada vamos a pasar bueno chicos vamos a ver esto es el halógeno que tenemos ya el antiguo vamos a sacarlo para que veáis cómo se saca del falso techo simplemente lo cogemos y tiramos tiramos y aquí vamos a ver que tenemos unos muelles los cogemos para no romper el plodur y nada así de fácil nos sale simplemente ahora vemos que está conectado con esta conexión súper fácil y lleva esta reatancia que hace un cambio de corriente de continua alterna vale se la vamos a anular simplemente vemos que si queremos quitar el foco es así de sencillo vamos a cortar esto y vamos simplemente a meterlo en la ficha del yo para esto voy a cortar la luz como no soy electricista y no tengo ganas de llevar un calambrazo pues voy a cortar la luz voy a hacer todos pero bueno os voy a enseñar cómo hago uno para que lo veáis los herramientas que vamos a utilizar para nuestro trabajo nada súper sencillo que va a ser un pelador de cable si alguien no lo tiene bueno pues puede utilizar cualquier tipo de cuchillo y nada algo un tipo alicates para cortar el cable un destornillador de precisión porque lo vamos a utilizar para las regletas la peculiaridad que tiene es que si aguantas esta punta bueno pues esto gira entonces pues siempre puedes girar 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 y es muy cómodo y para trabajar en cables y después nada un destornillador normal también bueno pues para los tornillos que ya no chicos vamos allá los dos cables de corriente nada simplemente los cortamos dejamos siempre el cable lo más largo posible por bueno pues posibles y otras reparaciones que tengamos que hacer siempre lo más largo le retiramos y cogemos ya nuestro foco para la mitad pelador de cables con esto es súper sencillo vemos que ya estaría listo pelado nada y simplemente ahora lo tenemos es meterlo en la regla chicos aquí los tenemos simplemente lo que vamos a hacer es esto aquí lo veis cable a cualquier sitio cualquier lugar de corriente aquí lo vemos nada destornillador de precisión porque es mucho más rápido podemos sujetar la parte trasera y podemos girar las veces que queramos esto nos da muchísima más agilidad a la hora de conectar los cables nada empezamos ya a conectar este cable bueno esta pieza es opcional hay cada uno si quiere ponerla sujeta mejor los cables y nada más pero si no queremos ponerla pues perfectamente nos puede nos podría quedar sin esta pieza yo bueno pues como la tengo la voy a poner pues nada veis que fácil esto ya está listo bueno esta pieza que tiene aquí simplemente es para sujetar si queremos sujetarlo algún sitio nada por mediante un tornillo pero nosotros no vamos a utilizarlo podemos sacarlo o dejarlo criterio de cada uno ya se lo voy a dejar no me influye nada y ahora ya simplemente nada trabajo hecho introducimos todo dentro del falso techo y veis que súper sencillo es cambiar el halógeno y nuestra propia vivienda bueno para que no sepa esto lleva dos muelles uno a cada lado simplemente hay que doblarlo hasta meterlo por el agujero y ya nos quedaría tal cual lo orientamos a donde nosotros queramos y trabajo finalizado bueno chicos vemos que fácil realmente no tiene ninguna complicación es muy sencillo todo el que quiera prepararse pues colocarse sus propios halógenos sin tener que llamar a nadie y nada más vamos a colocar todos los restantes que nos quedan nuestros halógenos están ya todos colocados trabajo terminado bueno chicos pues nada visteis que es súper fácil cambiar pues nuestros viejos halógenos por unos nuevos o simplemente poner unos nuevos veis que es súper sencillo no le tengáis miedo a hacerlo y nada yo desde aquí os apoyo a que lo intentéis vosotros mismos veis que es súper fácil nada sustituimos nuestros viejos halógenos que bueno pues como dato curioso bueno pues si el consumo de electricidad se reduce muchísimo antes con los mismos focos en halógenos nos íbamos a 350 vatios ahora mismo nos vamos a 35 vatios es mucha diferencia pero bueno eso ya no es nada nuevo es algo que ya sabemos todo el mundo bueno chicos pues nada más aquí finalizamos este vídeo de la colocación de nuestras nuestros focos led y nada más amigos si tienes cualquier duda me la dejas en comentarios y bueno pues simplemente decirte que si te ha gustado el vídeo o te ha ayudado dale un like a mí me ayuda y simplemente animarte que te suscribas a mi canal porque veremos un montón de cosas interesantes con relación a las huertas con relación al jardín con relación a plantas y con relación a nuestras viviendas pequeñas reparaciones cosas que hagamos en nuestras viviendas que a vosotros os pueda ayudar nada más amigos hasta un nuevo vídeo un saludo chao chao